Doble fondo al tanque ya está muy quemado Aquí en la frontera tengo al número uno A hacer buenos clavos Mándeme la troca repleta de verdes Es la número uno compa Del nuevo disco que se llama Bélico Pariente Bélico Bélico Doble fondo al tanque ya está muy quemado Aquí en la frontera tengo al número uno A hacer buenos clavos Mándeme la troca repleta de verdes Aquí en Sinaloa la cargo macizo De cuadritos blancos no hubo ni un problema Salí muy temprano Hace más de una hora Le pasen verguizas Retén desengaño Me vienen siguiendo Cerquita de Guaymas Un atajo negra No se me despegan Ni una lobo blanca Voy a echar oleales Si acaso me paran Tal vez sea el gobierno Tal vez sea la gente Que cuida la plaza Seguimos en uno Me están escoltando Los que me seguían Le mandan saludos Son gente del mayo Cambiaron las cosas Aquí en Sonorita Me están desarmando La troca a los guayos Pero no me agüitan Pasaron un láser Que no encuentra nada Le echaron dos perros Que andan vuelto locos Buscando la blanca Siga su camino Me dijo un teniente Pero no me engaña Yo sé que algo traiba Pero es muy valiente Pero es muy valiente Prendieron torretas Barrios federales Pizan mis talones Llegando a Chicali No puedo atorarles Mandela, conecta La clave, el apoyo Siguen avanzando No puedo dejarlos Van a reventarme Tranquilo mi compa Fórjese un bañado Esta pembucana Se da bienvenida Lo estoy esperando Baila, la vuelta a sensor Con Pokom awaits Y bienvenido Y es importante Y mira Si aún así No puedo atender Pero no me agüitan Te voy a Omar No puedo atender A ver T shot La disappointed La Express Bajada, la reciprocal Es un bañado Bajada, la街 Y Y Tocant around